Radio El Pensamiento ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo aquí es el presidente del COSEP y la cúpula empresarial. O sea, se han olvidado completamente de los medios de comunicación independientes o medios privados que somos afines a la empresa privada por el hecho de transmitir, no solamente con criterio propio, sino también porque somos empresas privadas con todos los costos fijos y gastos que tienen las empresas periodísticas en este país. Y tienen los empresarios también con sus negocios. Hemos reducido las transmisiones en un 50%. Originalmente íbamos a cerrar el 30 de septiembre. Sin embargo, Javier Reyes, Alan David Teffel y algunas personas cercanas a mí me dijeron que podíamos reducir las transmisiones en un 50%. Además de los programas que se transmiten en Radio El Pensamiento, lo que vos dirigís, Javier Reyes y otros, digamos, del Grupo El Pensamiento, hay otros colegas que producen y difunden sus noticieros y sus programas en la radio. ¿Cuántos programas son? ¿Cuánta gente está girando alrededor de Radio El Pensamiento? Mira, son 10 programas de lunes a viernes más los programas de fin de semana. El domingo desapareció la transmisión y lo que hemos hecho es compactar. O sea, todos aquellos vacíos que habían en la radio lo hemos dejado, digamos, en un solo punto. O sea, programa tras programa en un esfuerzo por mantener las transmisiones de la radio. La radio tiene, desde 1990, 23 años, el noticiero tiene 44 años que los cumple ahora este primero de noviembre. O sea, es historia en el periodismo, Carlos Fernando. Y uno se resiste frente a esta investida por hacernos desaparecer, a continuar vivos, porque estamos conscientes de que estas son válvulas que tiene la ciudadanía para poderse expresar. O sea, la gente llama a Radio El Pensamiento, habla desde un teléfono o llegan y se pueden expresar. Hay plena libertad de expresión, que es lo que se está agotando en Nicaragua. ¿Dentro de esos 10 programas, la mayoría son informativos o de qué otras naturalezas son? Hay musicales también, Guillermo. Y una de las cosas que me decía la gente, nos está coartando, don Alan, me decía la libertad de expresión. Yo no la estoy coartando, la está coartando, digamos, la energía y la falta de publicidad en los medios. Porque, mira, yo he estado platicando con otros. Hablaba con Martín Madrid, he hablado con la directora de Radio Mundial, con Fabio, que llamó a la radio para pedirme que continuáramos como veníamos. Y todo esto le puse atención, pero un oyente dijo, nos va a coartar la libertad de expresión. La libertad de expresión, aquí el que la está coartando es la energía y la falta de apoyo de la cúpula empresarial de este país. Ahí radica el problema. Pero vos has hablado con algunos empresarios y de esa cúpula empresarial has ocultado, es decir, reacciones que te indiquen que no hay ningún tipo de apoyo. Mira, yo miro, digamos, los observo en mi observatorio. La publicidad, por ejemplo, del COSEP y de las grandes empresas está dirigida a los medios de comunicación, especialmente de ellos. Hay muy poco para nosotros. El COSEP como gremio no es un gran anunciante. No, pero orienta. El COSEP publica algunos comunicados. Vamos, orienta. El COSEP le dice, por decir algo, a Flor de Caña, a Toyota, a Claro, a la Curazao, al Gallo, a los grandes anunciantes, anúnciense aquí o allá. Yo creo que eso depende más de la dinámica de los grandes anunciantes. O sea, yo no estoy exculpando al COSEP. Entonces, definitivamente sería importante qué dice José Adán Aguerri, qué dicen en las cámaras, qué se habla de esto en la Cámara de Industria, en la Cámara de Comercio, en las asociaciones de banco, porque es un tema de fondo. Yo decía un artículo hace un par de semanas que el sector privado puede contribuir a crear un clima que permita un soporte económico para el desarrollo de los medios de comunicación y la libertad de prensa, o también puede ser el sepulturero de la libertad de prensa al asfixiarlo económicamente. Mira, Carlos Fernando, hagamos un recuento. ¿Cuántos canales de televisión quedan independientes? En televisión abierta, este canal 12, hay nueve canales en televisión abierta, cuatro controla el señor González, cuatro controla el señor Ortega y hay otros tres canales en cable que están fuera del control de ellos. Pero realmente en VHF, uno, canal 12, se acabó. Si vamos a radiodifusión, ¿cuáles emisoras de radio quedan? Bueno, la 800, el pensamiento, la mundial y la corporación. Ahí se terminó todo. Luego hay medios, digamos, que están utilizando el sistema de internet, que son buenos, como el informe Pastran, el tuyo, que aparece también en internet. Confidencial. Confidencial, nosotros continuamente estamos publicando tus reportajes, Carlos Fernando. Adelante. ¿Verdad? Porque son buenos, sencillamente porque son buenos. Pero fíjate bien cómo se viene reduciendo todo esto. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si no hay... Entonces, vos estás hablando de costos fijos, quiere decir energía y el gran problema de fondo publicitario que está asociado al sector privado. Esto que está planteando Alan Teffel, que no es nuevo porque se ha venido a Luz Monterrey, que ya no está con nosotros, pero bueno, está en nuestro corazón, con nuestro cariño. Lo planteó en este programa en varias ocasiones, lo que estaba ocurriendo con Radio Mujer. A Luz enfocaba su demanda hacia el gobierno. Vos lo estás planteando como creo yo que debe ser en relación del sector privado. El gobierno tiene la obligación de no ser sectario. El gobierno debería distribuir la publicidad oficial de manera plural y no concentrarla en los medios familiares del presidente Ortega. Pero bueno, es cierto de que el sector privado tiene la mayor responsabilidad. Pero esto plantea una necesidad de una respuesta del sector privado, Guillermo. Mira, el problema de fondo es que el sector empresarial no ha tomado muy en serio esto. Es decir, yo sigo creyendo que tiene una visión equivocada de lo que es el funcionamiento de la libertad de expresión porque siguen con algunos criterios del pasado para evaluar y ellos creen que la existencia de una diversidad de medios, eso garantiza el pluralismo en los medios de comunicación. No es verdad. Fíjate que voy a ponerte un ejemplo para ratificar lo que digo. En el trabajo de monitoreo que realizamos esta semana, una de las constantes de los medios que están afines al gobierno y bajo su dirección y el restante de medios que más o menos siguen sus directrices en relación al seguro social. Es un solo discurso. Un monólogo. Un monólogo. Exactamente. Yo creo que lo que decía Alan, las cupolas empresariales deberían de ver qué es lo que está ocurriendo. Porque yo me sorprendí. Y los más sorprendidos deberían ser ellos porque, fíjate bien, se invisibilizan ahora una determinada cantidad de problemas. No se le da cabida a otras voces. Entonces, lo cierto es que en Nicaragua hay un problema serio y lo que vos decís o van a ser los sepultureros o van a apoyar decididamente a los medios que de una u otra manera, fíjate bien, no es que hagan oposición, sino que hacen contrapeso. Porque en un discurso monótono y donde no hay policromía, sino que es monocromático todo lo que está presentando la televisión, hombre, yo creo que debería de llamar la atención de los empresarios, pero también debería llamar la atención de la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía tendría que empoderarse más, darse cuenta que la libertad de expresión es de los ciudadanos, pero vos ves que están también un poco atrás. Entonces, yo estoy también un poco diciendo de Alan en el sentido de que el gobierno no debe, el gobierno está obligado a dar publicidad. No es ni como dádiva ni como castigo, como dicen todos los... El presidente Ortega firmó en 2001 la declaración de Chapultepec que en el artículo séptimo dice que la publicidad no debe usarse como premio o como castigo. Yo te puedo enseñar un caso como premio y como castigo, que fue cuando al Canal 13 se le llevó toda la gente al Canal 15. El director de este canal y propietario protestó, le quitaron toditos los anuncios. Después hubo un arreglo, el muchacho cedió, ahora volvieron los anuncios. Entonces, yo creo que la situación es más crítica de lo que todos creemos. ¿Qué propones hacer, Alan? Mira, yo coincido un poco con Rochú. O sea, el gobierno también tiene opción de anunciarse con nosotros. Pero aquí se ha perdido la perspectiva y lo señalaba él. En Miami, por ejemplo, se han hecho colectas para ayudar a pagar a radio el pensamiento de la luz y sus costos fijos. Pero la situación de los nicaragüenses que están en Miami no es una situación en que están tirando la plata para arriba. O sea, a través de Fidias López se nos ha mandado, digamos, dinero que lo hemos empleado en mantener la emisora. Han habido muestras de solidaridad. Incluso el alcalde de Miami, Tomás Regalado, acaba de hablar en radio el pensamiento sobre el asunto y expresando su preocupación. E intando a las empresas que tienen sus oficinas principales en Miami que apoyen a los medios aquí. ¿Has contemplado convocar al presidente de AMCHAN, al presidente del COSEP, de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industria, mencionando cuatro instancias, a un debate contigo en radio el pensamiento y hablar de esto abiertamente, públicamente? Sí, sí, se ha contemplado y se les ha hecho hablar también a todos ellos. El asunto es, digamos, lo que decía Guillermo también. Hay falta de conciencia de lo que aquí está ocurriendo. Hay más conciencia allá afuera. Tienen necesidad de medios de comunicación que los pueda orientar. Porque si no nos vamos a más de lo mismo. Y todos son repetitivos. Todos vienen a decir la misma historia. Nosotros, gente como vos, gente como Guillermo, gente como Javier, etc. Nos salimos de ese esquema y buscamos la verdad. O sea, sin necesidad de que se nos baje orientaciones o se nos diga esto es lo que van a decir. Ahora, sí, exactamente, yo pienso que el gobierno debe diversificar su publicidad. ¿Verdad? Allá se anuncian en radio el pensamiento. Pero no va a la par la publicidad que nosotros estamos consiguiendo con los costos de la energía. Eso es lo de estar viviendo. Ni va a la par con el supuesto crecimiento económico que tiene el país. Se habla de un crecimiento sostenido del 4% por varios años. ¿Dónde está el crecimiento de la industria publicitaria? Es decir, la industria publicitaria ha crecido. Pero cada vez está más concentrada. Y está más concentrada en algunos medios, en algunos canales de televisión y en algunas radioemisoras. Los oficiales, los oficiales. O sea, hay un interés de quedar bien. Hay un interés de quedar bien. ¿Verdad? Y entonces, en ese interés de quedar bien, por un lado, tenemos la publicidad del Estado que la pagamos todos con nuestros impuestos. Y por otro lado, la publicidad empresarial de los monopolios y oligopolios que se están dando en Nicaragua, los órdenes empresariales, en donde toda la publicidad o la mayor parte de su publicidad va a los medios oficiales porque están quedando bien. Una pregunta que a mí me parece pertinente. Alan, fíjate que hace como unos tres, cuatro programas, nosotros invitamos a quienes están conformando la nueva asociación de radiodifusión, ARDEN se llama, asociación de radiodifusión de Nicaragua. Se llama GADEA. Bueno, uno es GADEA y el otro es el director de la Radio Darío en León, Aníbal Turuño. ¿Vos no crees que esa instancia podría servir también como catalizadora para buscar alternativas? Claro, yo pienso que sí, pero tienen que ampliarse más. Yo personalmente no he recibido ninguna invitación para integrar esta asociación. Hablaba con Martín Madrid, entiendo que tampoco ha sido invitado, me parece que el Almarrós Arana tampoco ha sido invitado. Esto debe de ampliarse y no concretarse en unas cuantas personas. Bueno, nosotros planteamos un día de esto, hablando con algunos radiodifusores en mi oficina, el caso de algunos espacios bien pagados, con todo el tráfico de influencia que se da dentro del sector empresarial también. Gente que anda de radio en radio, que se va y no paga. Y los reciben en la otra radio y se van de ahí y se van a la otra y no pagan. Todo eso nos afecta también, porque la luz no te espera un día. Ni que vos alegues que estás enfermo, no te lo aceptan. Y se está dando ese tipo de tránsfuga dentro de la comunicación. Gracias, Alan. Esperemos a ver que se produzca una apertura, por lo menos, del sector privado a dialogar, a promover la tolerancia y a reconocer esta realidad de que los medios independientes, para sostener su independencia editorial, necesitan afianzar su independencia económica. Vamos a una pausa y regresamos con otro colega, Luis Galeano, director del programa Café con Voz. Gracias. 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 Gracias.